realmente necesitas este aparatito estos últimos meses se ha estado hablando mucho de esto la versión mini y además de verdad de este otro aparato el asier plus el dispositivo que ha revolucionado la forma de hacer astrofotografía más pequeño más barato igual de potente pero realmente te aporta todo lo que tú necesitas durante tus sesiones de astrofotografía te decidas por el modelo que te decidas de asier te recuerdo que dentro de astro academy tienes a tu disposición el curso asier de 0 a 100 un curso completamente compatible con asier pro asier plus y asier mini tres horas de contenido formativo en las que te enseño cómo sacar el máximo partido a este dispositivo durante tus sesiones de astrofotografía pago único acceso vitalicio y actualizado periódicamente de hecho en breve recibirá algunas actualizaciones muy potentes con las últimas novedades 395 euros frente a 258 euros suena tentador verdad vamos a ver las diferencias más al detalle probablemente lo más llamativo es su tamaño mini de verdad sobre todo si lo comparamos con la versión pro que es todavía más grande y más ancha que esta versión plus que tengo aquí delante verdaderamente este tamaño lo hace ideal para utilizarlo con equipos astrofotográficos ligeros como por ejemplo el compuesto por un teleobjetivo o por un pequeño telescopio y una montura de tipo star tracker como la star adventurer o la star adventurer gti equipos astrofotográficos que podemos llevar dentro de una mochila para por ejemplo llegar a sitios remotos con cielos muy oscuros en estos casos el tamaño y peso de todos los accesorios que llevamos es crítico para poderlo llevar toda la espalda esto en cuanto al tamaño la característica más llamativa pero y en cuanto al resto de prestaciones pues verdaderamente la diferencia entre ambos dispositivos no son tan grandes salvo en dos puntos que para mí son claves en ambos tenemos cuatro conexiones de alimentación a 12 voltios tenemos la posibilidad de conectar cámaras de slr de las que podemos encontrar como compatibles dentro del listado proporcionado por z w ambos dispositivos se alimentan mediante una conexión de entrada de 12 voltios y ambos dispositivos podemos conectarlos directamente a nuestro ordenador a través de un cable usb para descarga de archivos ambos dispositivos cuentan con una memoria interna e m m c de 32 gigas de capacidad donde encontramos instalado el sistema que controla al dispositivo por lo que al final para nosotros queda una memoria usable de aproximadamente 20 gigas lo que verdaderamente está muy bien prácticamente para cualquier sesión de astrofotografía que podamos realizar y hasta aquí tenemos todas las similitudes porque a partir de aquí es donde empiezan verdaderamente las diferencias entre estos dos dispositivos mientras que así el plus cuenta con una ranura para la utilización de una tarjeta micro sd para expandir la memoria interna del dispositivo o para el volcado de archivos y luego pasarlas a nuestro ordenador en así el mini no encontramos esa ranura como te acabo de decir ambos dispositivos cuentan con una memoria usable de aproximadamente 20 gigas así que a no ser que seamos astrofotógrafos muy nómadas que nos vayamos a perder durante una semana sin posibilidad de volcar la memoria interna del dispositivo a un ordenador esto va a ser un problema menor en la versión mini como tenemos dos puertos de alimentación de 12 voltios en cada lado ya no encontramos las roscas auxiliares que tenemos en la versión plus y que nos permitirían acoplar ciertos accesorios como por ejemplo un pequeño sistema de autoguiado pero desde mi punto de vista la principal y más importante diferencia entre ambos dispositivos lo encontramos en el lado donde tenemos las conexiones usb mientras que nazi air plus encontramos dos puertos usb 3.0 y dos puertos usb 2.0 en así el mini encontramos solamente cuatro puertos usb 2.0 esto a priori afectaría la velocidad de la transmisión de datos de ciertos accesorios que requieren de una conexión usb 3.0 como por ejemplo la cámara astrofotográfica dedicada o el sistema de autoguiado aunque si los ingenieros de z w han diseñado este aparato de esta manera y normalmente vemos que z w no da puntada sin hilo me imagino que habrán tenido en cuenta esta disminución de velocidad y que apenas afectará durante nuestras sesiones de astrofotografía esto lo comprobaremos en un rato y por último el puerto ethernet en el as y el mini ha desaparecido el puerto ethernet es desde mi punto de vista uno de los aspectos más a tener en cuenta dependiendo del tipo de equipo astrofotográfico que tengamos y de lo que pretendamos hacer con él y con nuestro dispositivo así en algunos de mis últimos vídeos sobre astrofotografía que tienes en el canal te enseño como gracias a los compañeros de cosmo escape manejo mi equipo astrofotográfico de forma remota desde mi casa a través de mi dispositivo asier plus pues esto es posible gracias al puerto ethernet pero el puerto ethernet de asier plus no solamente vale para conectarle un sistema remoto inalámbrico como el que yo utilizo por ejemplo si tenemos un jardín o una terraza y montamos allí nuestro equipo podemos conectarlo directamente al router de nuestra casa a través de un simple cable de red y de esta manera podríamos controlar el equipo directamente a través de la wifi de nuestra casa desde dentro pues todo esto con asier mini es imposible de hacer porque no tenemos este puerto ethernet así que si nos ronda la cabeza conectar nuestro equipo de alguna de estas maneras es un punto muy importante a valorar pues bien analizados los pros y contras de este nuevo asier mini vamos a ponerlo a prueba en una sesión en el campo para ver si su rendimiento está a la altura de su hermano mayor el asier plus bien pues recién llegado a la localización donde voy a hacer esta sesión como puedes ver con bastante tiempo de antelación para aprovechar al máximo las horas de nocturnidad el objetivo de esta sesión es fotografiar el triplete de leo el triplete de leo es un trío de galaxias ubicado evidentemente en la constelación de leo y que se encuentran a aproximadamente 30 millones de años luz de nosotros entre ellas encontramos a m 65 m 66 y una ngc también conocida como la galaxia de la hamburguesa ya que su posición totalmente horizontal al plano en que nosotros la vemos nos recuerda precisamente a esto a una hamburguesa aunque estas galaxias no son galaxias excesivamente pequeñas tampoco hablamos de galaxias muy muy grandes como por ejemplo la galaxia andrómeda o la galaxia del triángulo por eso para esta sesión he optado por este telescopio que tengo aquí que es el sv boni 102 ed el telescopio astrógrafo con mayor distancia focal que tengo que con sus 700 milímetros de distancia focal me da ese extra que necesito para poder sacar un mayor nivel de detalle en este tipo de objetos y ya por último montamos el resto de cacharros y esperamos a que salga de noche bueno pues ya se ve la polar la tenemos justo ahí así que voy a empezar a hacer la alineación por ejemplo Gracias. Bueno, pues aquí tenemos la primera foto que hemos obtenido cinco minutos de exposición y en este caso estoy utilizando los 700 milímetros de distancia focal que tiene este telescopio. Me he traído un aplanador genérico, uno que no tiene reducción, con lo cual estoy fotografiando a la distancia focal nativa del telescopio, no tenemos reducción y en este caso estoy fotografiando a f7. Y bueno, pues aquí tenemos el nivel de detalle que tenemos en las galaxias, realmente espectacular con cinco minutos de exposición. En cuanto a LASI Air Mini, bueno, pues de momento está funcionando todo correctamente, está funcionando todo bien, de momento tengo unas estadísticas de guiado algo altas, aunque hace un ratito estaban más bajas, me imagino que irá cíclicamente y que bueno, estará afectando que estoy aquí justo con la luz al lado del sistema de autoguiado, pero de momento no aprecio ningún tipo de diferencia respecto a LASI Air Plus que suelo utilizar yo habitualmente. Quizás me ha dado la impresión, o a lo mejor ha sido solamente una pequeña impresión, de que la captura de imágenes cuando pasan a la tablet es ligeramente más lento, pero ligeramente y probablemente sea solamente una impresión mía, porque realmente la funcionalidad del equipo me está pareciendo exactamente igual que la usabilidad de LASI Air Plus, con lo cual estamos hablando prácticamente de lo mismo. Voy a configurar una secuencia de tomas y empezamos la sesión con este triplete de Leo. Me he situado aproximadamente a unos 20 metros del equipo que está por allí detrás trabajando para testear más o menos cómo funciona la señal de este ASI Air Mini y tengo que decir que de momento está todo conectado, me está dando una intensidad de señal bastante buena, bastante aceptable y de momento pues las imágenes se están transfiriendo con una velocidad bastante interesante a la tablet, de hecho dentro de unos segundos se va a transferir esta imagen que está realizando y ya se está transfiriendo 300, 600K, si oriento la tablet hacia allá, hacia donde está el equipo, aumenta la velocidad de transferencia y bueno pues aquí tenemos la imagen que se acaba de transferir. Como digo me encuentro a unos 20 metros aproximadamente del equipo y verdaderamente la velocidad de transferencia de imágenes que estoy apreciando es muy muy similar, por no decir prácticamente la misma que me encuentro en mi dispositivo ASI Air Plus. Bueno pues de momento parece ir todo totalmente normal, el equipo hace un momentito ha hecho el cambio de meridiano y todo ha ido perfectamente normal, me he salido a echar un vistazo de que ningún cable tirase, de que no hubiese nada raro, pero ha sido un cambio de meridiano absolutamente normal, el equipo se ha volteado, ha vuelto a reencuadrar el objeto, ha reenfocado el encuadre y ha vuelto a recalibrar el sistema autoguiado, de hecho el sistema autoguiado se ha estabilizado bastante y está dando unas estadísticas de guiado bastante finas, estamos teniendo un autoguiado bastante bastante decente a lo largo de la sesión, así que de momento este ASI Air Mini está funcionando tal y como esperamos que funcione, a la perfección. Vamos a continuar con la sesión y vamos a ver lo que obtenemos. Bueno pues con esto doy por concluida la sesión, al final han sido 30 capturas de 5 minutos cada una de este triplete de Leo, doy por concluida la sesión porque se ha movido algo de viento, está sin parar de mover el telescopio y está dando unas estadísticas de autoguiado bastante altas, así que no tiene sentido seguir capturando imágenes, que lo único que van a hacer va a ser contribuir a que el resultado final sea menos nítido y con menos calidad. A mí me queda capturar algunos flats y recoger todo el equipo, pero a ti te dejo ya con el resultado final. Tal y como hemos podido comprobar durante la sesión de astrofotografía, en el campo hablar de Asier Mini o de Asier Plus es prácticamente hablar de lo mismo. En Asier Mini tenemos el mismo número de puertos de alimentación que con Asier Plus, aunque en el caso del Mini no podemos abrirlos o cerrarlos ni controlar su voltaje. Como también preveíamos, no hemos notado grandes diferencias de velocidad en la transmisión de datos a través de estos puertos USB 2.0. Si realmente existen estas diferencias, son tan mínimas que en una sesión de astrofotografía real apenas las notamos. Incluso el Asier Mini nos aporta un extra frente al Plus. Y es que, para hacer el volcado de datos a nuestro ordenador a través del puerto USB-C, ya no necesitamos alimentar el dispositivo, sino que directamente se alimenta a través de ese puerto USB-C y podemos encenderlo y realizar el volcado. Esto una vez más contribuye a la transportabilidad de este dispositivo, que creo que es su máxima ventaja. Así que desde mi punto de vista, está totalmente claro. Asier Mini es un dispositivo que ha sido concebido para astrofotógrafos nómadas. Ya dispongan de un equipo astrofotográfico grande o de un equipo astrofotográfico ligero y portable, esto está concebido para astrofotógrafos que les guste salir con su equipo al campo, que les guste hacer kilómetros y buscar cielos oscuros donde practicar astrofotografía. En estos casos, el tamaño tan compacto y la falta de puerto Ethernet tienen todo el sentido y a un precio mucho más contenido que la versión Plus. Si no somos ese tipo de astrofotógrafos, si fotografiamos desde casa en algunos casos y prevemos la posibilidad de en algún momento conectar nuestro equipo astrofotográfico de forma remota, entonces sí o sí vamos a tener que ir obligatoriamente a la versión Plus. ¿Y tú? ¿Eres usuario de Asier? ¿Qué dispositivo tienes y qué opinas de él? Como siempre, tienes la sección de los comentarios para decírmelo.